Nos convoca la firma de un convenio de comunicación de 10 municipios para fijar metas comunes, metas que mejoren la función en los asuntos internos y en la vigilancia de la actuación de los elementos de nuestras corporaciones. Por eso es que no solamente esperaremos a las reformas o a las certificaciones o pruebas de confianza, es que desde hace mucho tiempo ya existen órganos que deben de actuar con firmeza y con mucha transparencia en las sanciones y en el seguimiento a los malos elementos, pero también en el reconocimiento a los buenos elementos. El homologar criterios unifica y obliga a tener mejores corporaciones, más coordinadas, y sobre todo evitar los excesos o evitar la corrupción. Por eso es que el día de hoy me congratula mucho ser parte de este convenio en el que todos hemos aportado en el que todos hemos revisado y es parte de una estrategia integral en materia de seguridad. Es decir, la seguridad no solamente se ve desde el ámbito policial, sino desde todos los segmentos en los que estamos muy unidos y coordinados trabajando. Y que esto nos permita a nosotros lograr darle certidumbre a quienes hoy en día no se suscriben solamente a lugares donde tienen radicado su domicilio. El no haber firmado este convenio, yo creo que sí nos advierte que nos habíamos tardado. Bienvenido la inclusión también de los municipios periféricos, que ya se toma en cuenta por la relación intrínseca que tenemos por lo que sucede en un municipio y en otro. Yo creo que esta medida que se está tomando incide directamente en uno de los factores muy importantes ya que con ello se va a evitar que se permeen nuestros cuerpos de seguridad para poder así avanzar. Tendremos que trabajar constantemente en el perfeccionamiento de los procedimientos sistematizados y también, ¿por qué no decirlo?, en la homologación de sueldos y en la homologación de circunstancias y características de todos los cuerpos de seguridad pública para que tengamos una garantía de estabilidad de los cuerpos policiales. No solamente es para estar vigilando, para estar fiscalizando las acciones de los elementos de seguridad pública. Yo creo que esto es también para reconocer, cuando se tenga que reconocer, los logros, los trabajos que realizan los elementos de seguridad pública en cada uno de nuestros municipios. Gracias.